Buenas tardes con todos, quien habla es el profesor Hernán Leandro Livo de la Institución Educativa 2057, José Gabriel Condrocanque. Actualmente asumo como presidente de la Mesa de Concertación y Educación de nuestro Distrito de Independencia. Este año de 2012 estamos cumpliendo 10 años del Encuentro de Creatividad Docente, donde todos los maestros comparten sus experiencias desde las aulas y con sus maestros de cada una de las redes educativas hasta llegar al evento distrital, donde todos comparten sus experiencias metodológicas, estrategias educativas y algunas innovaciones tanto materiales y medio ambiente. Por eso que este año le invitamos a todos para que puedan participar en este evento de mucha trascendencia. Muchas gracias.